Actualidad del mercado de fichajes a 9 de julio de 2018 entra para ver los principales movimientos y rumores del día. 23,10, el Betis sigue de cerca a Marcos Acuña. El argentino también ha sido vinculado con el Valencia y el Villarreal. 23,00, el Elche anuncia la incorporación de Gonzalo Villar. El futbolista abandona definitivamente el Valencia tras varios percances. 22,45, oficial, el Leganés ficha a Facundo García, el Club Pepinero, anunció la llegada de una de las grandes promesas del fútbol argentino. 22,30, el Guiño de Hazard al Real Madrid. El futbolista del Chelsea dijo que vestir la camiseta blanca, pese a la salida de Zidane, ilusiona. 22,10, oficial, el Barça anuncia el fichaje de Arthur. El club azulgrana le ha dado la bienvenida con un vídeo en sus canales oficiales. 21,40, el agente de Marco Asensio le ha cerrado la puerta al Liverpool, Asensio se queda, dijo Horacio Gaioli en una entrevista para, Calcio Mercato. 21,25, el Granada tiene una opción de compras sobre Fede Vico. El club Nacarí anunció hace varios días la AMRE-CHA del futbolista al Leganés. 21,05, el Albacete hizo oficial la renovación de Roma en Zozulia por una temporada más. El club albaceteño retó a un aficionado a tatuarse la cara del jugador. 20,50, el Inter de Milán pretende el fichaje de Payet, el atacante francés podría estar en la agenda, Nero Achurra. 20,35, Boca Juniors le subirá la cláusula a Pavón alejarle del Barcelona. El club argentino no quiere que el extremo se marche en este verano. 20,25, Isma López se va a Lomonia de Nicosia. Ambos clubes han hecho oficial el acuerdo por el futbolista. 20,15, Sergio González renueva con el Cádiz. El canterano firma hasta 2021 con el equipo gaditano. 20,00, Millonarios ya habría atado a Jauche. El equipo colombiano podría haber legado a un acuerdo con Toluca. 19,50, Torres anunciará su futuro el martes. Lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter. 19,40, Chris Richards, de Dallas a Múnich. El defensa de 18 años del Dallas FC jugará en el sub-19 del Bayern. 19,30, el Huesca se hace con Jonathan Toro. El mediapunta de Honduras llega para las tres próximas temporadas. 19,15, Arthur será presentado este jueves. El jugador brasileño viajará a Barcelona este martes. 18,55, Manchester City y Barça vuelven al ruedo por Pjanic. Ambos quieren aprovecharse del fichaje de Cristiano por el conjunto italiano. 18,35, Ralf Rangnick, nuevo entrenador del Leipzig. El técnico dirigirá al conjunto alemán durante la próxima temporada. 18,20, la Roma ficha al prometedor portero Daniel Fusato. El portero brasileño firmó hasta 2022. 17,55, el Sporting de Huelva ficha a Mónica Vitencourt. La Liga Iberdrola será su primera experiencia lejos de Brasil. 17,40, Versalco habría llegado a un acuerdo con el Inter. El Atlético reclamaría unos 25 kilos por la venta del croata. 17,30, M. Shekhan fue presentado como nuevo jugador de la Juventus. Sería grandioso jugar con alguien como Cristiano, afirmó el ex del Liverpool. 17,25, se cierra el Culebrón Rolán. El delantero ya es uno más en el deportivo. Tras pasar el reconocimiento médico. 17,10, el Castellón se hace con Paco Regalón. El central de 31 años llega a Castellón para volver a segunda B. 16,50, la Real se muestra optimista con el fichaje de Merino. El director de fútbol del equipo, Churi Urbín, Roberto Olave, confía en que se haga realidad cuanto antes. 16,35, el Mallorca anuncia el fichaje de Franco Russo. El central argentino llega para las próximas dos temporadas. 16,20, oficial, el West Ham ficha a Wilser. El equipo inglés hizo oficial su llegada por tres temporadas. 16,00, Jean-Louis Buffon fue presentado con el PSG. Vengo a demostrar que soy un gran portero, afirmó ilusionado el italiano. 15,40, Robert Vivañez ficha por el Getafe. El ex del Valencia firma por cuatro temporadas. 15,30, Carballo, a subasta. El Betis espera la respuesta del jugador portugués a su oferta. 15,15, Víctor Casadesú se suma al Alcorcón. El delantero Balear firma para las dos próximas temporadas. 14,55, Fede Vico se marcha cedido al Granada. Tras fichar por el Leganés, llega al equipo andaluz hasta final de temporada. 14,40, El Leganés pregunta por Tereou. El cuadro, Pepinero, se une al SPAL para hacerse con el atacante de la Fiorentina. 14,30, Monchou, atado por el Barça hasta 2021. El medio centro balear tendrá una cláusula de unos 100 kilos. 14,10, El Arsenal tiene casi cerrado a Gendouzi. El medio centro francés podría pasar el reconocimiento médico durante esta semana. 14,00, Oficial, Luis Enrique, nuevo seleccionador de España. El técnico asturiano firma por dos temporadas. 13,40, Westergaard será jugador del Southampton. El central danés llegaría de Alemania por unos 20 kilos. 13,30, Ancelotti sigue con a Charly Benzema en su punto de mira. El italiano estuvo en Madrid para reunirse con el director general del Madrid, José Ángel Sánchez. 13,15, Guas ya pasó el reconocimiento médico con el Valencia. El centrocampista firmará hasta 2022. 12,45, Alexandro, pieza clave en la operación del fichaje de Cristiano por la Juventus. 12,05, Borja Iglesias, nuevo jugador del español. El delantero firma por cuatro temporadas. 12,00, Boca sigue con el nombre de Ruggi en la agenda. El guardameta llegaría en calidad de cedido. 11,30, Oficial, Molina, nuevo director deportivo de la federación. El ex guardameta ocupará el sillón que dejó hierro. 11,00, el Atalanta pide al Valencia 18 millones por Heitboer. Una cantidad que el conjunto, Che, no estaría dispuesto a alcanzar. 10,50, Guillem Jaime, del juvenil del Barça, a punto de renovar con la entidad azulgrana. 10,05, el Sevilla apunta el nombre de Serie como sustituto de Enchonchi. 9,25, el PSG ya tendría plan para fichar a Luis Suárez y todo pasar por incluir a Cavani en la operación. 8,35, el Sevilla insiste por Maxi Gómez. Las partes ya trabajan para llegar a un acuerdo. 8, Torreira confirmó su fichaje por el Arsenal. El centrocampista uruguayo aseguró que jugará la próxima temporada en los Gunners. 7,30, MD, el PSG ofrece 270 millones por... Siño. El conjunto parisino va con todo a por el brasileño y le tienta con un ofertón. 6,45, el agente de Kalinic confirmó el interés de Atlético y Sevilla. Tomisla Berce, representante del Croata, lo confirmó al diario. As. 6,15, Jesús Gallardo puede acabar en Alemania. El jugador mexicano estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con un equipo de la Bundesliga. 5,30, Cope, Mbappé, descartado por el Real Madrid. El programa, tiempo de juego, aseguró que el conjunto blanco no va a ir a por el francés. 4,30, Nacional cede a Óscar Franco a Rionegro. El delantero paraguayo abandona de nuevo el Berdolaga, para curtirse en otro equipo colombiano. 4,15, Iván Vélez no seguirá en América de Cali. Informa, RMC, que el conjunto, Escarlata, ha decidido rescindirle el contrato al zaguero colombiano. 3,30, Colo Colo me cambió la vida y nunca le puedo decir que no. Esteban Pavez afrontará su tercera etapa en los Alvos, tras su periplo en Brasil. 3, la petición de Sebastián Villa a Barrios. El nuevo jugador de Boca le pidió a su compatriota que siguiera seis meses más en la entidad para jugar juntos. 2,20, Carlos Rivas, nuevo jugador de Nacional. El delantero colombiano regresa a su país tras su etapa en los New York Red Bulls. Ficha por él, Berdolaga, 1,45, Compagny estudia su adiós a Bélgica para alargar su carrera en el City. El veterano central podría sacrificar su continuidad en la selección por seguir en los Citizens. 1,20, Arambarri, al Inter por 15 millones. El centrocampista uruguayo dejaría el Getafe para sumarse a las filas del cuadro. Nero a Churro, 1, el Huesca negocia por un suspendido por dopaje. El conjunto Ossens sigue moviéndose en el mercado y ha tanteado a Musto, centrocampista de Tijuana. 12,30, la Sampdoria tantea a De Frel, el jugador francés no ha cuajado en la Roma y los Blucher Chiaty quieren darle otra oportunidad. Estos son los rumores más importantes de ayer, el fisco italiano pone su granito de arena para fichar a Cristiano, en Italia tendría que abonar menos impuestos. El Barça confirma que Paulinho se va cedido con opción de compra, la renovación de Busquets entra en punto muerto, el Barça quiere renovarle a pesar de tener contrato hasta 2021. Seguir en el Madrid ya veremos qué pasa, Mateo Kovacic, dejó en el aire su continuidad en el Real Madrid. Alegri es ideal para ti, Carlo Ancelotti aconsejó a Cristiano Ronaldo sobre su posible llegada a la Juventus, el Real Madrid vuelve a poner sus ojos en Hazard, la gran actuación del belga en el Mundial le vuelve a colocar en el Santiago Bernabéu, para ocupar el posible hueco que Cristiano Ronaldo deje libre.